Este bloque se titula Más que Biblio, un proyecto para bibliotar en las futuras bibliotecas escolares a cargo de María Asunción Rodríguez Viera del CEP Las Palmas. María Asunción Rodríguez, licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y llevamente ejerciendo como profesora de Lengua Castellana y Literatura. Actualmente es asesora de secundaria en competencia comunicativa en el CEP de Las Palmas de Gran Canaria y coordinadora de su biblioteca. Bueno, bien a todos, a todas. Gracias por la invitación y gracias sobre todo a la organización por tener una oportunidad no solo de presentar los proyectos, sino de escuchar la de los demás. Poder estar en este espacio hoy con ustedes y empezaré por explicarles un poco lo que es un centro de profesores y el proyecto de la biblioteca. En realidad, les voy a presentar la biblioteca de San Las Palmas, que es el producto de un proyecto que se llamaba Biblioteca del siglo XXI. Yo no sé si ustedes saben lo que es un centro de profesores en Gran Canaria y cuatro y ahí en cada una de las cidades canarias. Un lugar donde acude el profesorado, uno solo a formarse, a formar en ocasiones y a hacer uso de las instalaciones y de todos los recursos que tenemos allí. En concreto, el set Las Palmas de Gran Canaria es un set que te categoria A porque tiene unos 1.800 docentes, donde son 50 centros y abarca Las Palmas de Gran Canaria, San Mateo, Santa Vigila y Cajeda. Ustedes como pueden ver, pues es bastante amplio. Más que libios, el logo de la biblioteca actual de Las Palmas de Gran Canaria y la charla que les voy a presentar se titula así, ¿no? Como decían, más que libios, un proyecto para pilotar en las futuras bibliotecas escolares porque el objetivo real es poder llegar a los centros y que vayan actualizando esas bibliotecas que en muchos casos se han quedado muy obsoletas. Primero empezamos con un poquito de historia. Esto, allá fue en el 2012, se une la biblioteca del CERP de Gran Canaria 1 y el CERP de Gran Canaria 2 Entonces, ¿qué supone eso? Que hay un aumento enorme de ejemplares que es muy difícil de ubicar. Entonces, el espacio, pues hay que replanteárselo. Pues después de 10 años de trabajo de los antiguos asesores y asesoras de las planas de Gran Canaria porque ya estoy de ahí me he pasado nada más para aclararlo, se convierte en esto. Y el curso pasado se inaugura en octubre de 2022 esto que llamamos más que libios, ¿no? Con este logo. Y es el actual biblioteca de CERP de Las Palmas y de lo que voy a encargar ahora es explicarles cómo hemos llenado ese producto. Bueno, primero, y yo creo que esto, lo que voy a hablar, tiene un poco que ver con todo lo que se ha hablado hasta ahora, es que el problema de la biblioteca es que está en crisis, ¿no? De hecho, partimos de esta cita de Jota Palfrey, ¿no? De este libro de por qué las bibliotecas ahora son más importantes que nunca. Era Google que dice así, como me acerco, las bibliotecas están en riesgo porque hemos olvidado lo importantes que son. Y lo hemos olvidado porque cuando rompe internet, el alumnado, el profesorado, prefiere acudir a un ordenador y ahora más a un móvil que es desplazarse físicamente a una biblioteca. El paso del tiempo da la razón a ustedes, a los bibliotecarios y bibliotecarias, porque internet no les soluciona todo. Primero, no todas las noticias son fiables, ustedes mismos lo han dicho hasta ahora, y además son seres humanos que necesitamos encuentros, necesitamos refugios, que se vean tan bonitas que se han logrado tanto. Bueno, pues para justificar este cambio, aparte de lo que ya he dicho hasta ahora, hay muchos más. Un centro de profesores tiene la obligación de ser innovador y por eso ir a captarlo, por supuesto, al momento actual. Y eso es lo que se pretende con esa transformación de la biblioteca. Entre otras cosas, porque cada vez que acuden profesorados a formarse, la biblioteca tiene que ser un lugar que a ellos los inspire. Entonces, claro, usamos la biblioteca para formaciones, para que ellos después acuden a su biblioteca y se replanten en esa biblioteca que tienen ahí. Por eso consideramos que, y es obvio actualmente, que los espacios de la unidad de biblioteca son vitales. Dejen ser espacios cómodos, abiertos, flexibles, que se puedan utilizar para diversas cosas. Luego lo veremos, por ejemplo, con fotos. Donde se que sea un lugar donde se coopere y se trabaje. Que sea, que ofrezcamos servicios, que se aprovechen sinergias, que formemos, pero que también haya ejemplares. Que no se olvide también el libro físico para aquellos que siguen utilizándolo. Que hay una interacción artística. Qué importante es, en este siglo actual, la importancia del arte, no de lo creativo. Y habrán algunos ejemplos. ¿Por qué? Porque tenemos la obligación, nosotros como asesores, de siendo profesores, los profesores al alumnado, de trabajar el pensamiento crítico divergente y sobre todo la creatividad. Hablábamos antes de la inteligencia artificial. Bueno, esa parte, la que tenemos usando la creatividad, la inteligencia artificial, todavía le queda trabajo. O por ahora vamos ganando. Entendemos también que la biblioteca de 1821 debe ser ecosostenible. Por lo tanto, nuestra biblioteca en concreto, en la Lomera, tiene muchísima luz. Nosotros formamos durante las mañanas y durante las tardes. Y realmente hacemos uso de la luz muy entrada a la noche, porque no hace falta, no es necesario. Lugares que sean, que haya plantas, por ejemplo, que haya como una oxígena, que haya aire. Que sean globalizadas y conectadas. Por ejemplo, en la biblioteca, como casi todas ya, bueno, a lo mejor no tanto en algunos escolares, se pueden hacer videoconferencias. Donde la tecnología esté, pero con una herramienta, que no es lo más importante. Y, principalmente, que las personas sean lo que importen. En resumen, que la biblioteca de 1821, esa imagen sagrada de antes, esa imagen de silencio, que decía felicidad, para ser un lugar de encuentro y de ruido, si es necesario y se hace falta. El concepto de biblioteca de 1821, tal y como nosotros lo entendemos, debe ser más una cocina que una línea de supermercado. Es decir, más un sitio de trabajo que un sitio es positivo. Bueno, y ahora le vamos, voy a ir poco a poco señalándoles cómo es, cómo ha sido el proceso de construcción para conseguir la construcción de la biblioteca tal y como la conocen. ¿Señor bien? Sí. Bueno, ¿ven? Tengo que decir que cuando se unen esas dos bibliotecas, se expurga unos 17.000 ejemplares. y tras ese expurgo se hace como una limpieza total del espacio, se vacía del todo, como ven en esa imagen, y después se diseña un mobiliario, un mobiliario que permita diferentes tipos de actuaciones. Por ejemplo, ustedes ven ahí lo que nosotros denominamos como los espacios de encuentro. Ahí, ese espacio ideal para, por ejemplo, para debates o para exposiciones. Tenemos aquí una zona de trabajo cooperativo. Como ustedes pueden observar, son mesas redondas con ruedas que se rompen, que se pueden hacer de diferentes formas. Y esta zona de trabajo grupal. Quiero incidir ahora en este momento en la importancia que debe tener la biblioteca del siglo XXI y eso queremos incidir también en los centros escolares que en nuestro centro escolar recuerdan un centro escolar todavía siguen siendo esos muebles de madera verde y rojo. Entonces, estamos en esa lucha sobre todo con espacios creativos del área esteam y nosotros también con este ejemplo de que el color es fundamental en el diseño de la biblioteca se han tenido en cuenta dos colores principales. El color gris, el color de la sabiduría donde se aprecian determinados muebles y también en sillas y sobre todo el color blanco que es el color del equilibrio, del orden y de la limpieza. Por supuesto, no puede faltar en una biblioteca actual una zona de biblioteca. La misma se llama biblioteca. Y como puede ser ver ahí aparece el orden del diseñante que aparece en la presentación y el curso pasado filmamos el manifiesto de los de casco de la igualdad y aparecen en esa foto doña Dolores León y doña Emma Núñez que es la directora del CEP. Bueno, pues para conseguir esto hablábamos de la sinergia. Esto me refiero con la sinergia. Para conseguir todo lo que hemos, todo este resultado pues se les está en muchas manos. Entre ellas, la del ciclo formativo de grado medio de impresión digital del día de las Farajara y está el alumnado y el profesorado que nos ayudó con el diseño de la parte externa de la biblioteca. Qué importante es que la biblioteca te acoge desde que fuera y en el mobiliario pues lo terminaron porque el diseño fue entre todos, sobre todo los asesores, pero terminaron el ciclo formativo de grado medio de carpintería y muebles de IEA a la Pisa de México. Bueno, eso es un ejemplo de lo que se hace con los expurgos. Los expurgos también tienen su valor. ¿Por qué es urgente reactivar las bibliotecas escolares? Nosotros reactivamos las bibliotecas del centro, ¿verdad? Porque vimos que es una necesidad de adaptarnos a la realidad, pero es que ahora nos toca lo otro, lo más importante, la biblioteca del centro. Porque hay dos razones fundamentales. La primera, que la pandemia ha tenido una influencia nefasta en las bibliotecas porque, como ustedes saben, nos hemos obligado a rebajar las ratios y no había espacio si utilizaron las bibliotecas. Claro, muchas de esas bibliotecas han tenido la valentía de aprovechar esta crisis para crear un espacio nuevo y adaptarlo. Y es verdad que algunos lo están haciendo. De hecho, desde el área de comunicación de la consejera de educación estamos haciendo un informe para verificar estos cambios en las bibliotecas escolares, pero la realidad es que hay muchas que se han quedado como almacena. Y eso es una realidad que estamos afrontando y por eso es tan necesario este tipo de proyectos. Y por otro lado, como se comentaba antes también, hay una decisión de trabajar en la construcción de lectores y que es lo mejor que una biblioteca para trabajar. Bueno, pues para todos estos proyectos obviamente hemos tenido un objetivo, una acción y un reto. Los objetivos son divulgar la biblioteca para que sirva de modelo de bibliotecas escolares. Luego les explico cómo lo estamos haciendo. Colaborar con otras bibliotecas entre otras cosas, entre otras, sobre la biblioteca de otro CEP. Actualizar la catalogación de ABI Web, que es la plataforma donde nosotros tenemos los libros. Y obviamente como nosotros tenemos como asesores muchísimo trabajo, tenemos una persona de apoyo que está ayudando en este proceso porque como se expurgaron tantos ejemplares que nos tendrían que empezar de cero. Seguir actualizando el espacio y los materiales porque como la vida va tan rápido todo también se vuelve antiguo. Y además nos hemos dado cuenta que hay algunos espacios que no son tan cómodos como nosotros creíamos. Después tenemos como objetivo principal con mejorar la competencia comunicativa a través de charlas, formaciones y préstamos de ejemplares, de lotes de libros y maletas de general que luego les explico cómo lo sean. Y integrar la biblioteca como espacio STEAM de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemática. ¿Qué acciones estamos llevando a cabo para conseguir los objetivos que nos planteamos? La primera es una cosa que no se ha sido y es que la biblioteca era el espacio de estudio, de trabajo y ahora es un espacio de formación. Cualquier docente de la zona de descripción del CEP Las Palmas incluido de otro CEP pueden acudir al CEP de Las Palmas a hacer una formación allí simplemente solicitándolo a través del blog. Ya es un espacio más democrático. Aparte de que las asesorías del CEP la utilizan también para sus propias formaciones y además es un espacio muy solicitado. La transformación de biblioteca es un espacio maker que ya ustedes saben un espacio de acción ya tenés fotos que ya no es un sitio donde estás en silencio donde se trabaja. Adquisición de fotos a petición del profesor del equipo pedagógico seguimos, claro, después de este expurgo esperamos que estamos actualizando. ¿Cómo lo hacemos? Pues desde el propio seno del equipo pedagógico es decir de los diferentes accesos del CEP ellos nos proponen nos sugieren ejemplares que se compran pero además el propio profesorado que contacta con nosotros sobre todo con las personas generales de comunicación que tenemos una especialista infantil y primaria y yo de secundaria contacta con nosotros para pedirnos ejemplares y los comprar. Después hay una actualización y creación de nuevas maletas itinerantes. Bueno, las maletas itinerantes o también denominadas maletas viajeras son maletas, son una cien. Son maletas de contenido primaria y de secundaria de libros con matemáticas que abarcan todas las materias. Entonces esas maletas se solicitan a través del blog pero hay que actualizarlas porque el año pasado terminó toda la actualización pero también creamos nuevas. Creamos de Canarias, de la escritora de Paula Udora que le da nombre a nuestra biblioteca, ahora hay una que creamos nueva que es de los adioses para trabajar el duelo y después creación de los de libros de préstamo para hacer clubes de lectura. Nos dimos cuenta que había algún grupo de libros que podían utilizarse para eso y entonces lo que hemos hecho es empezar a comprar los de libros de escrituras canarias por ejemplo el último de Carlos González a los hemos comprado algunos para trabajar ustedes de Canarias y también por ejemplo pasa de burro de Andrea Abreu para trabajar en literatura canaria en directo canario y defender a la escritura de aquí. Por otro lado ahora tenemos muchos retos. Primero terminar el registro web que largo me los viajes ¿verdad? Yo creo que eso nos llevará a usarlo. Después actualización de material y espacio mejorarlo ¿no? Por ejemplo el programa no es tan cómodo como parece si es que lo parece. Creación de un seminario de comunicación en el que biblioteca sea el centro de acciones y que favorezca la lectura y escritura es decir nos gustaría que hubiera un seminario a lo largo de todo el curso escolar que pudiera trabajar la competencia comunicativa usando teniendo como excusa siempre la biblioteca. Después se empieza el modelo para la construcción de bibliotecas escolares. Esto lo hacemos ¿cómo? Bien. Lo hacemos pues haciendo formaciones allí invitando nosotros por ejemplo hay diferentes ejes en la función de educación de bibliotecas que se llama canalinova que tiene a su mejor ocho ejes uno de ellos es comunicación en bibliotecas escolares y radioescolares entonces a través de la formación que hacemos a esas personas en el espacio de biblioteca conseguimos que ellos vean cómo se utiliza y por último me gustaría me encantaría y esa es la idea y estamos en el segundo encuentro de bibliotecas canales por la igualdad Bueno pues este es el resultado aquí tenemos esa entrada donde ponemos los clubes de lectura para que los puedan solicitar el profesorado que acude la famosa paleta paleta itinerante estos espacios como vamos cambiando al principio lo tenemos de paleta ahora lo vamos haciendo de otra y aquí quería llegar a las evidencias reales en este caso por ejemplo ven ustedes cada una de las fotos están en la biblioteca y no ninguna es igual con el espacio igual por esa medida de la flexibilidad aquí tenemos un encuentro con alumnado llevado a cabo por doña Dulce Jiménez que es la asesora de igualdad sobre responsabilidad afectiva aquí tenemos una formación de arte art thinking en la parte del primer plano tenemos aquí un seminario de radio tenemos por aquí una formación en la que el propio profesorado es responsable y el protagonista aquí seminario de matemáticas porque la biblioteca no es de profesorado de lengua aquí tenemos un taller de escritura creativa donde estábamos haciendo parcines entre otras muchas cosas y aquí es una de las últimas para que vean la cantidad de gente de profesorado que puede acudir son un 60 una forma más o menos calculamos eso bueno pues terminamos dando las gracias y no yo sé que soy una asesora nueva que será el año pasado así que quiero aquellos que sí han conseguido que la biblioteca se haya convertido en lo que es actualmente que son Marisa Calcines Piñero Cristóbal Manuel García María Esther Ramírez Garreiro Esther Alejandri Teneira Xiomar Cabrera Ortiz Navarro y todo el equipo de asesores todas y sobre todo anteriores que se denuncian muchas gracias